No hay Dios tan grande como tú No hay nadie que te pueda igualar No hay Dios tan fuerte como tú No hay nadie que te pueda resistir Por lo grande que tú eres, por lo fuerte que tú eres Es por eso que te canto mi Señor Por lo grande que es tu amor y el poder que reviene en ti Mi buen Señor es que no hay nadie como tú Y por eso te adoramos mi Señor Y por eso te adoramos oh Señor No hay Dios tan grande como tú No hay nadie que te pueda igualar No hay Dios tan fuerte como tú No hay nadie que te pueda resistir Por lo grande que tú eres, por lo fuerte que tú eres Es por eso que te canto mi Señor Por lo grande que es tu amor y el poder que reviene en ti Mi buen Señor es que no hay nadie como tú Y por eso te adoramos oh Señor Y por eso te adoramos oh Señor No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan fuerte como tú No hay nadie que te pueda resistir Por lo grande que tú eres, por lo fuerte que tú eres Es por eso que te canto mi Señor Por lo grande que tú eres, por lo grande que es tu amor y el poder que reviene en ti Mi buen Señor es que no hay nadie como tú Y por eso te adoramos oh Señor Y por eso te adoramos oh Señor No hay Dios tan grande como tú No hay nadie que te pueda igualar No hay Dios tan fuerte como tú No hay nadie que te pueda resistir Por lo grande que tú eres, por lo fuerte que tú eres Es por eso que te canto mi Señor Por lo grande que es tu amor y el poder que reviene en ti Mi buen Señor es que no hay nadie como tú Y por eso te adoramos oh Señor Y por eso te alabamos oh Señor Gracias por ver mi amor